Es posible vivir sin caer Porque sin el control de mi voz Nunca fue represión Demasiada pasión Que explotó la razón Venga sin tu amor Fue fácil creer Que soy yo al crecer Y de leve canción Sobre tanto dolor Etiquetas que así Se consagran en ti Venga sin tu amor No convencerme Sé que somos eternos Venga sin tu amor No convencerme Venga sin tu amor Venga sin tu amor No convencerme Gracias por ver el video